Hola Lady, mi nombre es Janet y este es mi canal Saludable a los 50. Hoy estoy estrenando un nuevo formato, el podcast. Aquí te voy a compartir muchas informaciones interesantes. Temas de salud y belleza, psicología, especialmente dedicados a nosotras, las mujeres, a partir de los 50 años. Es un formato fácil donde podrás escucharme mientras realizas tus actividades diarias. Y así nos acompañamos en este proceso de estar saludables a los 50. ¿Qué te parece? ¿Me recomiendas algunos temas en los comentarios? ¿De qué te gustaría que habláramos en este podcast de Saludable a los 50? Yo en esta primera oportunidad preparé el tema de las hormonas bioidénticas, que se los tengo ofrecido desde hace semanas y no había podido hacerlo, pero ya por fin hoy me decidí a hacer este podcast. Que muchas de ustedes me pidieron que sí, que estaban interesadas en conocer la información sobre qué son las hormonas bioidénticas y cómo nos pueden ayudar en este proceso de la menopausia que muchas estamos ya viviendo. Que si los calorones, que si las sudoraciones nocturnas, que si la resequedad vaginal, la falta de deseo sexual, el insomnio, el estado anímico, o sea, una cantidad de síntomas por los que estamos pasando que son bastante difíciles de sobrellevar. Pero la buena noticia que les tengo es que no estamos desahuciadas, no estamos condenadas a pasar durante años por todos estos síntomas desagradables sin tener ningún tipo de ayuda. Ya todos sabemos que las hormonas sintéticas, es decir, las hormonas producidas en un laboratorio por la mano del hombre, pueden ser bastante peligrosas. Y que este tipo de hormonas se recomiendan en casos muy, muy específicos, porque pueden incluso tener consecuencias como el cáncer. Pero lo que muchas desconocen es que hoy en día hay unas hormonas que son completamente naturales, que son extraídas de las plantas y que son las llamadas hormonas bioidénticas. Estas son unas hormonas que tienen una estructura interna prácticamente igual a las hormonas que produce nuestro propio cuerpo, de ahí su nombre, hormonas bioidénticas. Se extraen de plantas, generalmente las isoflavonas de soya o el ñame salvaje, y se preparan en un laboratorio. Y luego se administran, generalmente de manera subcutánea, a través de un parche. Y esto lo va a hacer tu ginecólogo. Esto no es algo que se hace de manera automedicada. Esto lo debe hacer un médico ginecólogo. ¿Por qué? Porque él te va a hacer un estudio de tu perfil hormonal, un estudio individualizado, y según los resultados de ese estudio, te va a recetar una fórmula específica para ti. Entonces tú con esa fórmula te vas a la farmacia, donde te van a preparar tu parche. Luego regresas al ginecólogo para que te hagan el implante subcutáneo. Esto garantiza que la dosis hormonal va a ser la adecuada para ti. Ya sabemos que durante la menopausia es el momento en que las mujeres sufrimos de ese descenso del nivel de estrógenos que produce el ovario, que en ese momento deja de funcionar. Y esto ocurre en la edad media de los 50 años. Las hormonas bioidénticas nos van a aportar una serie de beneficios que nos van a ayudar a sobrellevar esta etapa con una mejor calidad de vida, que eso es lo importante. Aumentando la sensación de energía, mejorando el cansancio físico, psíquico, aumentando el bienestar general, mejorando nuestro estado de ánimo, nuestro humor, mejorando la función y el deseo sexual, reducen la atrofia vaginal y todas las consecuencias que conlleva y que englobamos en el síndrome, génito urinario de la menopausia, mejora la depresión y la ansiedad, mejora la atención y la capacidad cognitiva, mejora la memoria, mejora el insomnio y aumenta la calidad de sueño, reducen el riesgo de osteoporosis y fracturas, ayuda a mantener la masa muscular y a disminuir la masa grasa, reducen el riesgo de enfermedad metabólica, reducen el riesgo de enfermedad cardiovascular, enlentecen el proceso de envejecimiento, reduciendo el riesgo de enfermedades degenerativas y por supuesto, aunque esto no es lo más importante, reducen los dichosos sofocos, calorones o bochornos. Por estas razones, se considera la terapia con hormonas bioidénticas como uno de los pilares más importantes de la medicina anti-envejecimiento. Pero la pregunta que nos hacemos siempre, si esta terapia es segura, porque tenemos muchos prejuicios en cuanto a las hormonas, debido a que las hormonas sintéticas, como ya mencionamos, pueden ser causantes de enfermedades como el cáncer, entre otras. Cada vez más son los estudios que parecen indicar que las hormonas bioidénticas son más seguras que las hormonas sintéticas, con las que se hacen más habitualmente las terapias de sustitución hormonal. Quizá la razón sea precisamente con su gran similitud a las hormonas que naturalmente producen nuestro organismo. Hay incluso estudios cuyas conclusiones son precisamente que pueden tener un efecto protector contra el cáncer de mama o de próstata en el caso de los hombres, porque también hay terapia de hormonas bioidénticas para los caballeros. Yo conocí la terapia con hormonas bioidénticas gracias a la doctora Nancy Álvarez. Ustedes la deben conocer, la querida doctora Nancy Álvarez de la República Dominicana, que tiene un programa de televisión y también tiene su canal de YouTube. Yo les voy a dejar en la descripción con el enlace al video de la doctora Nancy Álvarez sobre las hormonas bioidénticas. Allí ella explica cómo estas hormonas pueden mejorar enormemente nuestra calidad de vida y también indica que es una terapia que se debe tomar toda la vida, porque el hecho de que nosotros ya vayamos camino a la tercera edad o a ser adultos mayores no significa que debamos perder nuestra calidad de vida por tener una edad avanzada. Y si este tratamiento nos va a ayudar a vivir de una mejor manera y a conservar nuestro disfrute de la sexualidad, pues debemos mantenerlo toda la vida. Pero recuerden que ya no soy doctora, yo no soy médico. Yo simplemente les ofrezco la información y les recomiendo que vayan a su ginecólogo para que les haga los estudios pertinentes y les recomiende su tratamiento de hormonas individualizado y personalizado, el que ustedes realmente necesitan. Esto es solamente una ventana de información. En ningún momento estoy dando recomendaciones médicas. Resumiendo, las hormonas bioidénticas funcionan de manera similar a las hormonas que producimos naturalmente al reemplazar las hormonas que nuestro cuerpo ya no produce. Estas hormonas pueden ayudar a aliviar los síntomas de la menopausia y otros problemas hormonales. Las hormonas bioidénticas también se utilizan para tratar problemas de salud como el cáncer de mama y la osteoporosis. ¿Cuáles son los beneficios de las hormonas bioidénticas? Los beneficios de estas hormonas incluyen una reducción de los síntomas de la menopausia como los sofocos y la secuela vaginal, una mejora de la líbido y una mayor energía y vitalidad. Las hormonas bioidénticas también pueden ayudar a prevenir osteoporosis y reducir el riesgo de enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares. Definitivamente, las hormonas bioidénticas pueden ser una opción efectiva para tratar los síntomas de la menopausia y otros problemas hormonales. Sin embargo, como con cualquier tratamiento médico, es importante que acudas a tu ginecólogo y sopesar los beneficios y riesgos antes de decidir si las hormonas bioidénticas son adecuadas para ti. También hay suplementos de venta libre que te pueden ayudar en este proceso y aliviar los síntomas tan desagradables de la menopausia. Yo, por ejemplo, estoy tomando las isoflavonas de soya, cuya dosis recomendada oscila entre los 30 y los 60 miligramos al día. También tenemos el ñame salvaje. Las hormonas bioidénticas están hechas generalmente en base a estos dos compuestos. También está el lúpulus, que ayuda con el estrés, que ayuda a dormir mejor, que ayuda contra los sofocos y sudoraciones nocturnas. El té de trébol rojo, que se debe tomar dos o tres veces al día. En fin, tenemos una serie de opciones naturales que nos pueden ayudar a sobrellevar esta etapa. Vuelvo y repito, no estoy dando consejos médicos, ni te estoy invitando a que compres o tomes estos suplementos naturales. Estoy contando simplemente mi experiencia. Lo mejor es que acudas a tu ginecólogo. Si este podcast te ha sido útil, dale like, compártelo, regálame un comentario con tu opinión, con tus preguntas. ¿Qué temas te gustaría que tratara yo en este formato? ¿Te ha gustado este nuevo formato? ¿Te parece útil? Yo creo que sí, porque si tú mientras haces tus actividades, tú trabajas, tú conduces, tú cocinas, lo que tengas que hacer, puedes ir escuchando y podemos ir conversando sobre estos temas que nos interesan tanto a las mujeres de 50 en adelante. Te doy las gracias por llegar hasta aquí y te invito a suscribirte a mi canal Saludable a los 50. Nos escuchamos en el próximo podcast.